Música Hoy vamos a hacer la auténtica paella valenciana No, corta, corta, que no es paella, que son fajitas Fajitas Música Bienvenidas a un nuevo episodio de Alquimia Especiada El programa en el que junto a Arbes del Moli, Artemis Bio Estamos aprendiendo a sacar el máximo partido de las especias en tu cocina Si todavía no has visto los capítulos anteriores, haz clic aquí para verlos Hoy nos metemos de lleno en la cocina mexicana para hacer sus famosas fajitas Y vamos a usar las especias para hacer tres tipos diferentes de la misma fajita Una versión con toque árabe, otra versión con toque griego y su famosa fajita tradicional mexicana ¡Vamos allá! Música Para la base de nuestras fajitas vamos a saltear medio pimiento verde, medio pimiento rojo y media cebolla Por otro lado vamos a sustituir la carne por soja texturizada fina Y lo que vamos a hacer es macerar esta soja texturizada con un poquito de pimentón, aceite de oliva Y cantidad suficiente de agua como para que se hidrate Música Lo dejamos hidrata unos 20 minutos y lo incorporamos a nuestro salteado de verduras Música Ahora ya tenemos la base para todas nuestras fajitas ¡Empezamos! Música Para esta versión utilizaremos Añadimos una cucharada de ras el hanout Una cucharadita de cardamomo Una cucharadita de cúrcuma Una cucharadita de canela en polvo Una cucharadita de nuez moscada Y cilantro seco Música Ahora añadimos la mezcla de especias a nuestro salteado base Música Música Rellenamos nuestra tortita Y añadimos aguacate y tomate cherry para darle un toque fresco Música Ahora vamos con la versión griega Y que necesitamos para convertir una fajita en la diosa de las fajitas de la antigua Grecia Pues la verdad no lo sé Lo que sí sí es que vamos a usar Queso feta Mezclamos una cucharada de ajo en polvo Una cucharada de albahaca Una cucharada de orégano Una cucharadita de sal y de pimienta negra Una cucharadita de cilantro Una cucharadita de romero Una cucharadita de tomillo Y media cucharadita de nuez moscada Música Añadimos este combo a nuestro salteado base Música Música Rellenamos la tortita y añadimos queso feta ¡Qué rico! Y que sería de una fajita griega Sin yogur griego Y ahora vamos con la fajita tradicional La fajita mexicana Pero eso sí, con nuestro toque ¡Ándale! El combo de especias que vamos a usar lleva Una cucharada de comino Una de orégano Y una cucharadita de cayena Música A nuestro salteado base le añadimos unos trocitos de chile fresco Cuando esté pochado añadimos la soja texturizada Y unas cucharaditas de nuestro combo de especias Música 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 Y color en colorado este capítulo de Alquimia Especiada Acabado ¿Qué te han parecido estas versiones de fajitas? Cuéntamelo en los comentarios Y dame un like Si te ha gustado Y si no te ha gustado Pues también Y si no te has suscrito Suscríbete Para no perderte ninguno de estos capítulos De los anteriores Y de los que van a venir ¡Chaito! Música